Uuuu, bueno en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos rápidamente en la Liga 1 de Perú porque César Vallejo venció por dos goles a uno a Carlos Manucci en esta jornada 4 y tenemos protagonista de futbolista ecuatoriano, en este caso de Jairo Vélez, el cual fue titular y aparte dio la asistencia para el primer gol de su equipo, que fue muy importante porque fue el empate y ya luego pues en el minuto 85 su compañero Vázquez pues puso el 2 a 1 y se llevaron los tres puntos Jairo Vélez, el cual fue sustituido en el minuto 80 y bueno, la verdad es que está haciendo muy bien las cosas, sabemos que ha caído de muy buena manera en César Vallejo el futbolista de 25 años, metiendo goles, dando asistencia, ya la temporada pasada fue de los extranjeros con mejor rendimiento de la Liga Peruana y nada, ojalá que siga de esta forma Jairo Vélez nos vamos al campeonato paulista porque Sao Paulo venció por tres goles a dos a Guaraní en esta jornada 9 ahí en el Estadio Do Morumbi de Sao Paulo y bueno, un Robert Arboleda que tuvo bastante poca participación concretamente fue suplente y entró en el minuto 87 el partido se le complicó a Sao Paulo, pese a que Guaraní, bueno, es un rival a priori bastante inferior al equipo del futbolista ecuatoriano empezaron perdiendo, luego empataron al filo del descanso luego le dieron la vuelta al marcador, pero incluso iban dos a dos en el minuto 84 ya en el 85 Vítor, pues puso la diferencia y un Robert Arboleda que entró en el 87 yo entiendo que en este caso el técnico, pues le metió un poco para tratar de garantizar el resultado así que nada, tres minutos para Robert Arboleda en la victoria del Sao Paulo por tres goles a dos a Guaraní de Brasil, vámonos a México, la Liga MX, jornada 5, partido de goles partido muy emocionante entre Juárez y Tigres victoria para el equipo visitante por dos goles a tres y bueno, sobre los futbolistas ecuatorianos decir que fue titular Eric Laculebra Castillo por parte de Juárez y ya luego en el segundo tiempo un Jordan Sierra que tuvo minuto ya sabemos que le está costando bastante pero bueno, tuvo participación entró en el minuto 72 por su compañero Cruz un Jordan Sierra que bueno, los dos anteriores partidos por ejemplo no fue convocado luego sí jugó media hora contra Pachuca luego los tres anteriores no ha disputado minutos o sea que está costándole bastante lo que es el conseguir afianzarse en un equipo importante dentro del fútbol mexicano como es Tigres tiene 23 años, eso es verdad que todavía es joven pero ojalá que pueda empezar a tener más regularidad porque si no yo estaría pensando en una salida del equipo y bueno, Laculebra Castillo que decir que fue que jugó en este caso pues el encuentro completo jugó el encuentro completo ahí por banda derecha siendo desequilibrante como suele ser y nada, 2-3 en esta jornada 5 clausura del fútbol mexicano más, vamos a hablar un poquito rápidamente porque en el día de hoy ya pues en la primera división de Polonia que es la segunda realmente el arca en esta jornada 25 el arca de Christian Alemán venció por 1 goles a 2 y estuve pendiente no estaba viéndome el partido pero estuve pendiente y vi que Christian Alemán fue sustituido en el minuto 32 fue suplente así que entiendo que tuvo que tener algún tipo de molestia no sé porque no he leído sobre el digamos diferentes periódicos medios ecuatorianos que hayan comentado acerca de de cuál ha sido el motivo por el cual ha sido sustituido pero algo ha tenido que pasarle y nada, pues esperemos que no sea grave porque solamente jugó media hora y ya fue sustituido un compañero en cualquier caso ganaron eso siempre es una buena noticia y que con este resultado habiendo ganado se meten en playoff de ascenso para tratar de ascender a la primera división de Polonia que esto va a ser también muy pero que muy interesante más, más y ahora con Argentina Copa de la Liga Profesional Talleres venció por 3 goles a 0 Unión Santa Fe contundente el resultado del equipo del técnico Medina y bueno qué decir de hincapié decimosegunda titularidad consecutiva si no me fallan los cálculos jugando los 90 minutos siempre y la verdad es que está haciendo las cosas verdaderamente bien ahí súper afianzados en la saga central la verdad es que se entiende muy pero que muy bien con el colombiano Rafael Pérez parece que llevaran jugando pues una eternidad juntos ¿no? y nada desearle que a hincapié pues le siga yendo de la misma forma porque como siga así lo más probable es que cuando haya doble fecha con la selección ecuatoriana de fútbol le vayamos a ver yo creo que hay pocas dudas porque no hay tantos centrales que estén pasando por un momento tan bueno como está haciendo el de el de Piero Martín hincapié 19 años 19 años y ahora continuamos con informaciones sobre Jordi Caicedo porque ha sido nombrado el mejor futbolista de la liga de de Bulgaria y es que no no me salía el el nombre del país así que algo increíble sabemos que a Jordi Caicedo le está le está yendo verdaderamente bien ahí en el CSKA de Sofía con goles con asistencia y me alegro mucho me alegro mucho porque no al menos bajo mi punto de vista no estaba siendo valorado justamente ahí en el Vitoria de Brasil en la segunda división y y ahora pues sonríe de nuevo el delantero ecuatoriano y y la verdad es que como siga así pues no me extrañaría no solamente que pudiera también aparecer en las nóminas de Gustavo Alfaro sino que esta liga este CSKA de Sofía pues sea un trampolín para por qué no soñar con ir con alguna de las mejores cinco ligas del mundo podría ser por qué no porque es joven tiene potencial está metiendo goles está dando asistencia nombrado el mejor futbolista de marzo de la liga búlgara así que lo de Jordi Caicedo la verdad está haciendo algo fantástico me gustaría que en los comentarios pusieran qué opinan del momento de forma de Jordi Caicedo y ya por último comentar lo de Juan Cazares porque ya le vimos vestido con la camiseta de Fluminense qué rápido o sea ya en el día de ayer fue oficializado como nuevo jugador del equipo brasileño y ya le vimos entrenando con su nuevo club así que nada pues veremos a ver qué tal le va tocar a esperar ya no estar siguiendo a lo que es corintian sino ahora a Fluminense qué rápido se ha hecho toda esta operación y bueno ahora comentar un poco sobre la sub-23 y Moisés Caicedo porque haya jugado el Brighton y bueno sorprendentemente no estaba Moisés Caicedo convocado la verdad es que está haciendo algo súper extraño ni siquiera teorizando intentando averiguar porque Graham Potter diciendo bueno va a estar durante las unas cuantas semanas más en la sub-23 y ha sido titular en un partido lo juega completo luego ni convocado luego vuelve los 90 minutos luego ni convocado o sea una cosa un poco extraña no entiendo el motivo y bueno decir que el primer equipo juega el día 20 o sea juega el día 20 que el día 20 más concretamente es el martes el martes juega el Brighton contra el Chelsea una visita complicada allá a Stamford Bridge pero no sé ojalá que pueda estar ahí Moisés Caicedo pero me sorprende que en el día de hoy pues no no haya sido ni siquiera convocado pero bueno y pasamos a la primera liga portuguesa jornada 27 porque el Boavista venció por dos goles a cero al Paus de Ferreira y un Jackson Poroso que tuvo participación entró en el minuto 78 sustituyendo a su compañero Chido Uzi Aguasim el nigeriano y Junada jugó 12 minutos más 8 del descuento así que está bastante bien aproximadamente unos 20 minutos para el central ecuatoriano que además tuvo tarjeta amarilla y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como arroba sabio manager que cualquier información sobre el fútbol ecuatoriano estamos por ahí publicándolo al instante y en Twitter como arroba sabio manager y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla chau 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 Gracias por ver el video.